Bueno, pues gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Marta, Miguel, Ismael y a todos y a todas vosotros. Bueno, que solamente hay dos mujeres. Bueno, pues eso. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí. Me dijo Miguel que esto era como el salón de una casa y así me voy a sentir a partir de ahora. He estado mirando cómo hacer algo que se me ha ocurrido a última hora gracias a los hermanos y ya os aviso. Podemos hacer un caso práctico si queréis. Ya tengo cómo conseguirlo. Y si estáis pensando en algún caso práctico de empresa o incluso personal, pues lo podríamos hacer. También deciros que estos somos pocas personas y a mí me gustaría que fuera muy interactivo. Esto ya me lo conozco, lo cuento todos los días. Estoy formando a facilitadores desde hace dos años y me imparto cursos donde conocí a Marta en la Fundación Rafael del Pino, liderazgo sistémico. Y bueno, es más interesante que vosotros estéis vivos para decir, bueno, ¿y esto qué narices es? O aportar como queráis. A ver, una pregunta. ¿Quién conoce constelaciones familiares o de empresa? ¿Hay alguien? Dos, tres, cuatro. Se lo conocéis todos. No voy a echar el rollo, ¿no? Yo te había preparado aquí una presentación y entonces no voy a poder, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, no sé. Ya estoy fastidiado. Ya no sé cómo... No, no. Tú dale, tú dale. Y el que tenga que decir algo, que lo diga. Que tenga que decir algo, que lo diga. O sea, si hacéis así, decís, mira, corta, corta y sigue, ¿no? Bueno, next, next. Next, ok. Vale, genial. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a contar esto como me lo sé yo y como... Bueno, perdón, antes de nada, disculpadme. Antes de nada, presentadme. Yo me llamo Luis Dorrego, como sabéis, y vengo del mundo del teatro. Yo empecé siendo actor, estuve siendo actor, estuve como actor durante diez años, desde los 15 a los 25. Luego pasé a ser director y estuve otros 20 años y también desde los 25 dando clases. Y desde los 28 dando clases en universidades. A mí me fascinaba muchísimo el aprendizaje a través del cuerpo. De hecho, yo empecé a dar clases y escribí mis primeros libros sobre cómo usar el cuerpo para el aprendizaje del idioma español, español de segunda lengua. Y me dediqué, bueno, por eso, 20, 25 años a recorrer el mundo de los conservantes a preparar profesorado. Cuando yo descubrí, yo tengo 62 años, a los 40 descubro constelaciones familiares como usuario, como teatro personal. Y imaginaos, yo vengo del teatro, encuentro aquello y digo, Dios santo, esto es como los griegos, ¿no? Esto es como lo que se supone que era el teatro griego. Un acto catártico donde todos forman parte de esa purificación. Y me fascinó tanto que, bueno, empecé a cambiar mi vida. Empecé a cambiar mi vida. No solamente por esto, sino por todo lo que estaba viviendo. La crisis de los 40, lo primero. Y nada, pues empecé como coach del PNL y luego pues terminé estudiando constelaciones familiares y constelaciones de empresa con cuatro maestros que he tenido en estos últimos años. Llevo desde hace diez años haciendo constelaciones familiares como terapeuta y otros, quizás un poco menos, como consultor en empresas haciendo configuraciones sistémicas, por no llamarlo constelaciones, porque queda muy esotérico y queda muy mal, ¿no? Pues, vamos, lo he hecho con gente desde multinacionales hasta pymes, ¿no? Y, por supuesto, individuales. Y este soy yo. Mis últimos libros están dedicados al crecimiento personal, usando, insisto, mucho lo que es lo orgánico, cuerpo y emoción para llegar a la mente. Y mi última contribución ha sido para la Asociación de Consteladores de España, un libro que se llama La buena práctica de las constelaciones familiares, precisamente volviendo al origen, ¿no? Uniendo el teatro y las constelaciones de Hellinger, ¿no? Y esto es lo que hay. Ah, bueno, sí, llevo dos años con dos promociones de formación. Estoy enseñando a facilitadores de empresas y familiares al mismo tiempo. Y, insisto, usando mucho lo que es lo corporal. Pero, bueno, aquí estoy para contarnos un poco esto. Supongo que muchos de vosotros sabéis, bueno, y si los que no lo sabéis, pues ya os lo cuento a los que no lo sepáis, que en los 80, Hellinger, un jesuitista alemán, crea esta terapia, ¿no? Y en esta terapia, pues allá por los 90, Gunther Weber dice, esto es muy bueno para las organizaciones, ¿por qué no lo haces, Hellinger? Y Hellinger dice, no, hazlo tú. Y él se dedica a explorar todo este mundo, ¿no? Luego hay muchos derivados, daos cuenta del poco tiempo que tiene todo esto como terapia, ¿no? Y hay algo maravilloso que son las constelaciones intrasíquicas, que es, en lugar de constelar algo externo a mí, constelo algo interno a mí, en mis diferentes partes. Las constelaciones sociales, que es, bueno, hay, Jan Jakob Stamm, ¿conocéis a Jan Jakob? Jan Jakob, como sabéis, los que lo conocéis, pues ha estado con el de, ¿cómo se llama? El de la teoría U, no me acuerdo cómo se llama este nombre, ¿verdad? Otro se llama. Otro se llama. Otro se llama, en el MIT constelando, haciendo este trabajo en el MIT, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando, no? Y él habla de constelaciones sociales. Yo he trabajado con él y es fascinante porque te encuentras con un filósofo, como Hellinger, ¿no? Te encuentras con un filósofo que trasciende lo que es el efecto sistémico, sino que lo eleva, lo eleva. Y, de hecho, a mí me gusta mucho trabajar a las constelaciones sociales. A lo mejor este no es el foro, pero puedo contar que yo he constelado la guerra civil española, por ejemplo, y la guerra de Ucrania y Rusia. Y lo que aparece es sorprendente. Aparece algo que, si seguimos a Xaml, podemos llamar el futuro emergente, ¿no? Que es lo que ya acabo de llamar fuerza evolutiva. Luego, si queréis, lo vemos un poco más. Esto os mola, ¿no? Esto os gusta, ¿no? Dale, dale. Esto sí, ¿no? Vale, pues sí, me alegro. Pero vamos a ir por partes, ¿vale? Porque si no yo me pierdo y no soy tan inteligente como parezco. Entonces, las constelaciones sociales a mí me parecen maravillosas. Y fijaos, yo esto no sé si lo sabéis, espero, me imagino que sí. También en la misma época de Hellinger está Matías Vargas Bonkiver y Insa Sparrow, que son matemáticos y psicólogos, creando lo que se llaman constelaciones estructurales. ¿Conocéis las constelaciones estructurales? No. Sí. Antonio, sí, ¿no? Antonio, ¿no? O Antonio, estás hecho un hacha. Bueno, es que vivo aquí en Alemania y los tengo cerquita, ¿no? Ah, mío, claro. Bueno, pues para empresas es maravilloso, ¿verdad, Antonio? Trabajar con las estructurales, porque tienen un formato específico. Como dice un profesor mío, no tienen sangre, no entras dentro de lo que es la psique, sino que dentro del lenguaje paraverbal que dicen ellos, entras en un movimiento sistémico con un formato, además, determinado. Tienen más de 100 formatos ellos creados, ¿no? Y es bastante, bastante, bastante potente. Sí. Disculpa, Luis, porque yo no estoy tan familiarizado con las constelaciones familiares. Vale. Y entonces entiendo las referencias, pero no sé todavía exactamente qué es y cómo entenderlo. Vale, pues me entusiasmo demasiado y voy a volver un poquito más atrás. Vale, entonces, ¿cómo se hacen las constelaciones? Pues, bueno, lo hacemos con personas, que es muy potente, porque las personas nos cuentan cómo se sienten. La pregunta más difícil del mundo es preguntarle a alguien cómo se siente. Dice bien o mal. Y ahí nos salimos. Y es muy potente a trabajar con personas. Yo he trabajado en Zara, en Tempe, en Zara, perdón, en Inditex, un departamento de personal de esta empresa. Quiso hacer un trabajo sobre la confianza, con constelaciones, y fue impresionante ese trabajo. No me volvieron a contratar ya, porque aquello fue un movimiento muy grande, y se movieron muchas cosas. Y la nueva directora de personal dijo, esto es demasiado fuerte, aquí este señor no pinta nada. Entonces, pues, se ve, es como una radiografía, ¿no? Se ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros, y sobre todo dentro de un departamento donde hay unas relaciones. Bueno, aquí Guillermo Zegaray, que es uno de mis profesores, pintó este árbol para ver las raíces, de dónde vienen los familiares. Y aquí está un poco más claro. No vamos a entrar en nada de esto, pero fijaos, toda la base que tiene Hellinger detrás, experimentada en persona, para crear estas constelaciones. Todo esto lo ha vivido él. Ha viajado por el mundo para experimentarlo, hasta Estados Unidos, ha llegado a hacer la terapia formal, etcétera, etcétera, para trabajar con Virginia Sattit. Y hay varias cosas que a mí me gustaría destacar, que quedan hoy, que son muy fáciles de ver, como el análisis transaccional y el famoso PAN, ¿no? El padre-adulto-niño, ¿conocéis? Los estados del yo. Esto se ve mucho en constelaciones familiares, ¿no? En qué estado estoy, en relación con los demás. Y, por ejemplo, el psicodrama, ¿no? Cuentan que en algunas sesiones de psicodrama donde asistía Hellinger, los participantes, sin conocer nada de los pacientes, ni de la familia de los pacientes, llegaban a saber más, a tener más conocimiento de lo que estaba sucediendo con los pacientes y que el propio terapeuta. Y, claro, aquello fue como revelador, ¿no? Supongamos que esto es cierto, que no es una leyenda urbana ni terapeuta, y que, bueno, pues, ¿de dónde viene esta información, no? ¿Cómo llega esta información a personas que no saben nada, de nada, de nada, del cliente, del paciente que está haciendo la terapia, no? Y esto es lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con, bueno, pues, con un campo, un campo cuántico. El otro día apareció un artículo en el país muy interesante de que estaban hablando de teletransportación, de una computadora que va a hacer teletransportación y preguntaban, ¿pero se teletransporta el cuerpo? Y contestaban, no, el cuerpo no, es el alma que se teletransporta. Y abajo decían, bueno, la información. Entonces, bueno, pues, ya está. Esto es lo que parece ser que se descubrió en el psicodrama de Moreno. Y de ahí, pues, nace lo que Hellinger llama constelaciones familiares, que es esta disposición entre los elementos de un sistema, ¿no? Bueno, esto ya me imagino que lo sabéis todos, ¿no? Porque tenéis un nivelazo. Y aplicado a Hellinger, pues, Hellinger ve las familias como un sistema indivisible, que está siempre en movimiento, buscando el equilibrio. Evidentemente, en las familias hay diferentes tipos, la familia de origen, la familia actual y la familia extensa. Y sobre todo, sobre todo, el tema de los patrones, ¿no? Él detecta patrones que se repiten como vemos también en el mundo empresarial. Entonces, lo que él hace es, imaginaos, imaginaos que yo me miro a mí mismo y estoy hecho, y no reconozco, perdón, que estoy hecho de partes. Y yo os pregunto, ¿de qué partes creéis que estamos hechos? Venga, va, vamos a hablar un poco. ¿De cuántas partes? ¿De qué partes? ¿De qué parte creéis que estamos hechos nosotros? Y vale cualquier cosa. ¿De un sistema nervioso, por ejemplo? Por ejemplo, y ahí incluimos todos los sistemas que forman parte de nuestro organismo, ¿no? Genial, Miguel, ¿qué más? Celulitas. Por supuesto. ¿De qué? ¿Cómo? No te entendí, Eleonora. Células. Celulitas. Claro, hay una... Perdón, Alfredo, Alfredo. Emociones. Emociones, vale, ahí me mola eso. Estamos hablando del cuerpo, ahora... Pensamientos. Pensamientos, emociones, y dentro de los pensamientos están los juicios, las creencias, ¿no? Hay la radio esta intermitente o cacharrada que tenemos ahí. ¿Quién más? Perdón, perdón, no sé quién quería hablar. No os veo a todos. Entonces, yo le sumaría esa parte que emerge, de la que somos conscientes, que es la mente, ¿no? Es decir, hemos hablado del cuerpo, de lo más físico, y bueno, y esta mente que no está en ningún lado, pero que emerge cuando la vida está ahí, ¿no? Está. Una conciencia y una conciencia, ¿no? Pero hay que ir por una parte de nosotros. Desde el punto de vista terepéutico, está el niño, la niña interior, que es una parte de nosotros que se quedó en el pasado, que vivió una serie de experiencias y que también está ahora aquí. Desde otro punto de vista está mi parte femenina, mi parte masculina, el yin, el yang, dentro de nosotros. Y eso a Hellinger le sirve para ver que yo puedo sanar, ¿no? Con los recursos que yo tengo. Si pasamos a la... Y esa es la base de la constelación intrasíquica, ¿no? Cuando hacemos una constelación, sacamos diferentes elementos. Yo puedo sacar muchas veces la valentía y la cobardía de una persona y su niño interior. A veces, a lo mejor, sacamos a los padres. Cuando yo constelé con esta empresa que os he contado antes, la confianza, imaginaos, la confianza formaba parte de un elemento dentro de los demás elementos que formaban el Departamento de Recursos Humanos. Porque la confianza está intrínseca o no, o en una parte, o más o menos, dentro de ese departamento. ¿Vamos bien, Miguel? Vale, genial. Sí, perfecto. Es que estoy... Además, tengo aquí en paralelo la idea de... O sea, la figura de Bert Hellinger, que no lo conocía. Y estaba leyendo ahora mismo que fue un teólogo y espiritualista alemán. Teólogo. Sí. No tenía... Sí, 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 sí. Jesuita. Jesuita. Él... Él... Él se fue... Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo de joven, y se fue a Sudáfrica. Y él dice que allí descubrió que los dulues eran más felices que nosotros. Y qué pasaba, ¿no? Qué pasaba con ellos. Y de ahí nació las famosas órdenes del amor. Las leyes estas que él cuenta, ¿no? Ahora vamos allá. Genial, muchas gracias. Entonces, lo relacional, lo que cura es la relación. Vale. Entonces, estoy yo contra mis partes y estás tú. Y muchas veces estoy en ti, ¿no? Y te veo. Pero, ¿cuántas veces, cuando estoy en ti, me veo a mí? Yo me puedo quejar de ti. Joder, es que mira, no me haces caso, no me miras, tal, no sé cuántos. ¿Y cuántas veces detrás de eso estoy yo? ¿Conocéis la ley del espejo? No. Os voy a decir dos leyes de ambas. Son cuatro simples. La primera dice algo así como que todo lo que me quejo de ti, todo lo que me molesta de ti, lo tengo yo y no lo quiero reconocer. O me cuesta trabajo reconocer. Y la segunda dice que todo lo que alabo y admiro en ti, también lo tengo yo, aunque sienta que no me lo merezco. Le hago variaciones. Es decir, el otro también me cura. No solamente yo, sino en mi relación. Acordaros de Robinson Crusoe, ¿no? Yo no puedo existir sin ti, sin vosotros. Es imposible. No sabría quién soy. Tú, vosotros me definís a mí. Y eso me sana. Entonces, cuando se produce el encuentro entre dos elementos, opa, puede ocurrir algo. Y entre tú y yo, siempre hay un tercer elemento. Que es la propia relación. Entre tú y yo, somos tres. Tú, yo y la relación. Lo que en estructurales llaman los entres. Lo que Matías Van Kiebet llama los entres. Hay un... Esto no sé de dónde es. No me acuerdo ahora mismo. Pero dice algo así como... Tengo ahí la nota. Dice, tú crees que conoces dos porque conoces uno. Y no es verdad. Tú dices uno y uno son dos. Y porque conoces uno, crees que conoces dos. Pero te falta conocer y. Cuando conozcas y, sabrás quién es dos. Es decir, lo que hay entre tú y yo es lo importante. Los entres. Esa relación, ¿no? Tú y yo y la relación. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay entre tú? Yo y tú, tú y yo. Claro, si eso luego lo llevamos al sistema. Imaginaos, todo se multiplica por el número de elementos. Todas las relaciones se multiplican potencialmente, además. Porque, bueno, somos más. No somos dos. Y eso es lo que vemos con la perspectiva sistémica, ¿no? Todo esto amplificado. Bien, lo que yo recojo como mirada sistémica de varios autores, y lo que Hellinger ha puesto, es un metaprincipio. Es reconocer lo que es, lo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Como dicen en mi barrio, esto es lo que hay. No hay otra cosa. Entonces, ese reconocer lo que es, es lo que a mí me causa más problemas para cuando hago mi trabajo. Por eso las consideraciones estructurales son muy fáciles, porque está todo muy explicado y todo está muy estructurado, ¿no? Hay dos metaprincipios sistémicos y es que los problemas son soluciones. En el problema está la solución, ¿no? Y de nuevo aparece el tema de los patrones. Los patrones. ¿Qué es eso de los patrones? Esto ya lo sabéis seguro, ¿no? Esas interrelaciones, en lugar de la linealidad, pues tiene un porqué, ¿no? No miramos la causa y el efecto, ¿no? Estamos mirando los entres, estamos mirando ese I. Y esto se consigue no solamente a través de la observación, sino a través de la percepción. La percepción es esto que nos lleva a ir un poquito más allá de nosotros. No es solamente lo que ahora mismo, ¡uy! Se me fue. Que ahora mismo Pedro esté haciendo así con la cabeza, sino que me llega de Pedro a través de la cámara que va más allá de mi propia comprensión a través de los sentidos, ¿no? Esta información, estos entres, esto que es intangible, esto que no puedo yo definirlo, quizá, pero sí que me llega a través de las emociones, posiblemente. Esto me hace sentir intimidado, me hace sentir a gusto, me hace sentir enfadado, ¿no? Cuando trabajamos con personas en constelaciones, estamos preguntando, insisto mucho en esto, ¿cómo te sientes todo el rato? Porque esto es lo único que podemos recibir. Todo lo demás viene por el sesgo, viene por la creencia, viene por la información, viene por un montón de cosas que es la mente, ¿no? Y el cuerpo es más sabio, ¿no? Sabe, sabe más, sabe más. ¿De la percepción? Sí. Perdona que te haya interrumpido, porque me parece muy interesante esta parte, porque yo lo sumo al trabajo que nosotros hacemos, y claro, es esta parte, ¿cómo poder hacer explícito y registrar todo eso que sucede, no? Evidentemente, siempre vamos a capturar una simplificación de todo, ¿no? Pero claro, es tan relevante, y quizá, nosotros no trabajamos en un plano tan personal, pero me parece muy interesante en los paralelismos que hay entre el trabajo que podemos hacer sistémicamente en una organización desde nuestra visión sistémica y esta otra, ¿no? Porque claro, como tú dices, todos somos conscientes, me pongo un ejemplo más simple que se me ocurre, ¿no? Esta percepción que tienes cuando encuentras a alguien, con eso que hay ejemplo que decías de Pedro, yo conocí a Pedro hace tiempo ya, y es que yo, la primera vez que vi a Pedro, todavía no nos conocemos en persona, le vi en un curso y tal, y esa percepción, yo no conozco a Pedro de nada, pero, Pedro, me cae bien. ¿Cómo se registra? Y como no sabemos explicar eso racionalmente, no hay un dato que yo pueda registrar en mi mapa y tal, ¿dónde registro yo? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo capturar todo eso? Porque sé que va a ser valioso para lo que pueda tejerse después, ¿no? Y es ahí donde me parece todo un reto, ¿cómo se captura eso? A ver, nosotros lo que, yo lo que hago continuamente es hacer pruebas, chequear continuamente. La percepción es un campo, un campo abierto a recibir cualquier cosa, y yo simplemente reformulo, chequeo. Digo, ¿esto que estoy percibiendo es cierto? ¿Tiene que ver contigo? ¿O es algo mío? Porque cabe esa posibilidad también, ¿no? Entonces, el chequear continuamente, o decir, mira, voy a probar a ver si saco este muñeco o saco esta persona a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer un experimento. No ponerle con un, no darle un valor muy grande porque entonces entra ese temor a qué es esto que yo no puedo coger con mis manos ni puedo describir de una forma concreta. No sé si te sirve este smartphone. Sí, sí, sí. Sí, porque además es un poco la, salvando distancias, es un poco la línea en la que nosotros trabajamos. Es decir, vamos a ver si yo he comprendido bien lo que estás describiendo, ¿no? Es el intento de plasmar las relaciones, la conexión, todo lo que está sucediendo, sabiendo siempre que estás moviéndote en una simplificación de la realidad porque la realidad no la puedes capturar. Y tenemos, vamos a ver si yo he comprendido bien y digamos que nuestro papel muchas veces me ha resonado esto que has dicho ahora porque nuestro propio discurso cuando devolvemos a una organización una representación sistémica en un diagrama causal o similar, lo primero que decimos es el primero, esto es lo que nosotros hemos comprendido y lo traemos aquí para confirmar o desmentir si esto es lo que está sucediendo o no está sucediendo. Yo cuando estoy, te pongo el ejemplo al otro extremo, yo cuando estoy con un paciente estoy continuamente chequeando y preguntándole ¿esto tiene que ver contigo? ¿esto tiene que ver contigo? ¿cómo te hace sentir esto que ves? Entonces hay algunos que dicen no, 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 no tiene nada que ver y digo, bueno, espera un poquito a ver qué pasa, a ver si hay un movimiento que te lleva a la comprensión porque cuando constelamos, disculpadme la palabra, pero es como decimos, los representantes de la constelación están tomando esas sensaciones, esas emociones, esos entres que hay en la familia o en el tema que sea y es impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, pues eso es a través de una percepción, a mí me llegan imágenes, me llegan sensaciones, me llegan cosas y yo lo chequeo. Yo me acuerdo una vez, esto fue impresionante, hace dos años llega una mujer que dice que tiene un problema que no encuentra su lugar en el mundo. siempre que entra en un lugar de trabajo siempre tiene que salir con una relación de pareja igual, que no encuentra su sitio, que está ahí desazonada con ese tema y que, claro, que no hay ningún psicólogo que le haya ayudado a este tema y venía constelaciones. Y entonces empezamos a trabajar, saca a tu padre, sale el padre, sale el... no sé, no me acuerdo quién y de repente mi percepción era que había en esos centros había muchos muertos y yo me callo, yo no le digo oye, yo veo muchos muertos, a ver qué te parece esto, ¿no? Y se me ocurre después de un rato de insinuarle yo creo que hay alguien que ha muerto en tu familia de alguna forma, no sé, trágica o alguien que tu familia estuvo dice, digo, dice, déjame pensar y digo, ¿por qué es que yo veo un muerto? Y dice, no, no, yo veo muchos muertos aquí, me dice ella. Y digo, oh, qué bueno, ¿no? Estamos sincronizados. Y entonces, mientras saco personas que representan los muertos y dice, se echa a llorar y dice, ya, ya sé lo que es. Y digo, ¿qué es lo que es? Y dice, mi abuelo. ¿Qué pasó con tu abuelo? Mi abuelo, ella es argentina, mi abuelo era el controlador aéreo de los aviones que iban llenos de personas y volvían vacíos. Bueno, pues nada, esas son las experiencias que tenemos casi todos los días en constelaciones. Bueno, seguimos un poquito más. Un segundo, un segundo. Luis, que yo tengo otra pregunta. Pero, ¿cómo? Porque lo que yo estoy entendiendo es que cuando guías a una persona, a un grupo de personas a hacer una constelación, digamos que les guías a través de un proceso de descubrimiento. Sí. ¿No? Y luego, ¿cómo ese descubrimiento se articula? Es decir, porque en este caso, por ejemplo, parece que desbloquea algo que descubre cuál es el foco del problema y ella se alivia, ¿no? O se siente mejor o ve un camino. Pero hay, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de las organizaciones que antes comentabas trabajando con el departamento de Unitex, ¿cómo cuando cuando se llega a un descubrimiento o a un diagnóstico o a una revelación de este tipo, ¿cómo se puede articular algo desde ahí? Mira, me voy a un sitio que donde dejo YouTube dejo ahí. Mira, ¿veis esto, no? ¿Veis estas fotos? Vale. Estas fotos son de tres ejecutivos de una multinacional con los que estoy trabajando y que estoy trabajando con siete que están trabajando en liderazgo y yo les digo elígete a ti y a tu equipo. ¿Bien? Vale. Entonces, fijaos lo que hacen los tres. De esta foto grande, ¿quién creéis que es el líder? ¿Quién creéis que es el ejecutivo? ¿El del casco? ¿Perdón? Bueno. No, no, yo iba a decir el del casco que tiene el brazo rojo con la mano levantada. No. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Creo que es el de la cabeza amarilla que está mirando a un lado. Mira, para no perder tiempo, esta es la mujer con el farol. Entonces, él saca este muñeco y yo le pregunto ¿y qué tiene que ver esto contigo? Porque yo no tengo ni idea, evidentemente. Yo estoy trabajando haciendo coaching ejecutivo, no estoy haciendo terapia con ellos, ¿no? ¿Qué tiene que ver contigo? Y dice, pues no sé, pues no sé. ¿Y a qué te recuerda esto? Pues no sé. Y dice, pues no me gusta. Y digo, bueno, no te gusta. Y dice, pero sí me gusta que tenga una luz. Y a lo mejor esa luz tiene que ver con tu liderazgo, a lo mejor, ¿no? Entonces, investigamos. Y empiezan a sacar a los demás miembros del equipo, ¿no? Y miraos todas las fotos. En esta, él se pone en el medio, ¿no? En estas no. Y entonces, yo viendo estas fotos, perdón, viendo estos trabajos, esta constelación con muñecos, yo ya sé cómo funciona un equipo. Perdón, yo sé cómo funciona esta empresa directamente. ¿Por qué? Porque están los entres. No sé si me estáis pegando, Miguel. Sí. Vale. Yo veo los entres, veo que, por ejemplo, nadie se mira entre ellos, o se miran dos. Veo que no hay ningún líder, porque no hay una disposición de liderazgo aquí. Hay un coro de las patatas, no todos somos iguales, nadie es mayor ni menor, no hay una jerarquía clara, etcétera, etcétera, y entonces yo puedo trabajar desde ahí. Esto es un proceso, pues, bueno, de unos minutos, media hora, una hora, para que la persona se dé cuenta de que esto es su visión interna de lo que está pasando por fuera y que tiene, pues eso, los patrones que tiene en común toda esta empresa, que es que cada uno va a su bola y se mira para vigilarse, nada más. Claro, pero es interesante, ¿no? Porque como tú bien dices, al final esta es la composición que aquel que lidera hace, cómo ve él el equipo, como lo interesante, ¿no? Que sería, entiendo desde el conocimiento que cuando hay una constelación familiar o cuando se constela un equipo, cada uno se posiciona, Y entonces ahí está la complejidad que no es la visión de uno sobre todo el equipo, sino es todo el equipo operando al mismo tiempo y posicionándose, ¿o no? No, es uno sobre todos. O sea, a veces, a veces yo llevo los muñecos y saco todos los muñecos y digo, venga, coger cada uno un muñeco y colocaros en la mesa. Y ahí sí podemos trabajar, ¿no? Yo me acuerdo con, que eso lo hice con IBM en un encuentro de comité ejecutivo hace unos años y todos estaban más o menos colocados en el tablero, menos la directora, la directora de España y Europa y tal, que estaban justo al borde mirando hacia afuera. y le dije, oye, Marza, ¿te das cuenta cómo estás? Sí, 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 pero que no estás y ya, 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 vale, 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 pues ahí te lo dejo. Estaba ya planeando la salida, ya estaba dejando su virrey, bueno, estaba haciendo sus cositas, ¿no? Porque es una imagen interna, es como un juego proyectivo en psicología, cuando trabajamos con muñecos, lo que sucede es que aquí podemos percibir algo más, ¿por qué? Porque están los entres, ¿no? Está esto que podemos llegar a percibir de una forma muy especial, ¿no? No sé si estoy haciéndolo de una forma adecuada para que lo entendáis o me estoy pasando tres mil pueblos por contar esto rápido. No, se entiende, se entiende. ¿Sí? A mí me faltan algunos fundamentos, Luis, que te quería preguntar. Yo participé en una constelación una vez, una constelación personal. Fue muy interesante, vi cosas en otros grupos que me sorprendieron muchísimo. Ok. Como personas representaban lo que estaba pasando en un grupo familiar. Sí. Bueno, fue muy sorprendente y para mí mismo también, en el momento que se me hizo a mí la constelación, me hizo descubrir cosas realmente muy notables. Genial. en mi propia historia. Ajá. Mi pregunta, porque mi pregunta va un poco al fundamento, al por qué o al cómo. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo esta información, esta energía o lo que sea fluye en ese momento? ¿Qué es lo que hace que esas personas que están representando o esos muñecos que tú pones en ese ejercicio? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace que eso se produzca? ¿Cuál es la...? A ver. Incluso, ¿y cómo defines tú? O sea, ¿qué es constelación exactamente? Yo la viví, pero no podría definirla, entonces, o caracterizar el término. Eso es lo que yo quisiera tener un poco más claro como los fundamentos de esto. Vale. Luego, si queréis, hablamos de los principios sistémicos que usa Hellinger y luego las organizaciones también, para que os vayáis también con más información. y yo creo que lo que tú me estás preguntando es ¿por qué pasa esto, ¿no? A ver, hay un autor que se llama Robert Sheldrake, no sé si lo conocéis, que habla de los campos mórficos, de los campos morfogenéticos. Este hombre es un biólogo, ya tiene muchos muchos libros escritos sobre este tema y se hace preguntas del tipo ¿por qué las palomas mensajeras saben volver siempre al mismo sitio donde salieron? ¿Por qué un perro sabe dónde está enterrado su amo y viaja durante kilómetros para ver dónde está su amo? ¿Cómo, cómo, de dónde aparece esa información? Y él asegura que más allá del ADN, más allá de todo lo que ya conocemos, existe un campo cuántico que él llama morfogenético o mórfico, mejor dicho, lo ha reducido, mediante el cual cuando se abre el campo, cuando yo estoy abierto a ese campo y el campo se abre, la información viene. ¿Cómo se abre ese campo? Sin juicio. Se abre permitiendo que mi mente no esté por encima de absolutamente nada y reconociendo que hay algo más grande que yo. Evidentemente, los animales no se plantean estos problemas y nosotros sí, porque tenemos tanta conciencia materialista, cientifista, bueno, cartesiana incluso, ¿no? Que nos impide. Claro, esto entra dentro ya casi de lo esotérico, de lo espiritual y es posible, porque, porque si os dais cuenta, los científicos y el mundo espiritual de Dios están cada vez más cerca. Estamos como encontrando por dos vías diferentes el mismo lugar trascendente del que yo creo que venimos y disculpadme que esto es una creencia mía. Tal vez podría contar una pequeña historia, un amigo mío me preguntó la semana pasada cuando yo hago estas constelaciones ¿por qué funciona? Más o menos la misma pregunta y cuando traté de explicarle un poquito más profundo me di cuenta que voy a entrar a un punto donde nos tomaría mucho tiempo entonces le dije sabes que la verdad la llevamos siempre con nosotros a donde vamos llevamos nuestra familia y aunque no seamos conscientes de lo que estamos presentando cuando hacemos una constelación es como si pasáramos esa información aunque no seamos conscientes de lo que estamos pasando por eso es que estamos sorprendidos cuando hago la constelación de mi familia es cierto ¿por qué hablaste como mi hermana? dices las mismas cosas que mi padre porque la verdad la llevamos siempre con nosotros no podemos sí, sí, sí completamente yo hago mucho ejercicio con los que van a salir de facilitadores de lo que llamamos intuición que en definitiva es esto es un conocimiento más allá de lo que tenemos estructurado mentalmente y hago muchos ejercicios y cuando cuando se descubren que con los ojos vendados saben dónde se ha colocado una persona con la que han tenido contacto físico durante unos minutos y su cuerpo va porque el cuerpo es el que va se quedan sorprendidos porque nosotros seguimos habitualmente a la mente ¿no? pero la mente no lo sabe todo es más no sabe nada es una especie de proyector tiene un montón de ideas de creencias de conocimiento pero el que sabe es el cuerpo nuestro cuerpo sabe dónde y ese cambio de paradigma bueno pues yo creo que es el que necesitamos en este momento ¿no? y esa información está perdón no, no perdón no quería cortarte no me surgen varias cosas aquí por un lado mi necesidad racional de entender ¿no? de poder escribir y poder reproducir esta idea ¿no? lo comparo por un lado lo comparo con la música la diferencia entre la música occidental de la partitura y la música natural ¿no? por un lado recuerdo con un profesor de ritmo que tuve puertorriqueño me dice los occidentales escribís intentáis escribir la salsa en una partitura cuatro por cuatro ¿no? y la salsa en una partitura suena así y el tipo toca en la pizarra con una baqueta y tal dice esto es una partitura de salsa dice pero la salsa no es eso dice la salsa es esta y entonces toca y es otra cosa que no se puede sujetar en una en una en un pentagrama ¿no? entonces uno eso con otra parte decir claro ¿cómo sistematizar algo? sobre todo desde el pensamiento racional incluso decías ¿no? cartesiano y científico de cómo de explicación hay otro hay otro punto que me surge aquí que tiene que ver con los sentidos solo pueden registrar aquello para lo que están preparados para registrar entonces ¿cómo todo aquello que traspase o que no que no entre por ese filtro por ese sensor no puede ser capturado ¿no? entiendo o intento asociar eso con esa parte que dices de cuando cuando puedo parar el juicio puedo escuchar otras cosas y lo sumo con una con un ejemplo budista que me hace muy interesante ¿no? cuando dice cuando habla de la limitación de la mente dices tú no puedes ver los árboles que hay ahí fuera no puedes ver porque para empezar tus ojos solo perciben luz y color pero cuando la señal de esa no entra el árbol no entra en tu ojo entra la luz y el color pero en el momento que la luz y el color entra en tu ojo tu mente ya está preparada con el concepto árbol en cuanto identifica la luz y el color sale a su encuentro con su concepto de árbol y tú ya no ves el árbol que hay ahí fuera ves el árbol que tu memoria tiene conceptualizado entonces claro esa limitación hasta que hay un espacio ahí enorme cuando hablabas de la música a mí se me ocurría preguntarnos dónde está la música cuando se oye dónde está cómo no la puedes aprender no la puedes coger no 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 las notas no están aquí no las ves pero está la música está la música existe y evidentemente podemos explicar muy bien cómo se produce pero dónde está está en mi oído como decías tú con la con la vista y los árboles está en mi oído mi oído mi mente es el que te interpreta la música o la música está por sí misma y eso me lleva también a pensar en ese en ese pero en este caso en esa pregunta disculpa cuando un árbol se cae en el bosque se oye su sonido o no si hay alguien que esté ahí para verlo se oye otra cosa otra cosa es que suene o que no suene que yo creo que físicamente físicamente suena o no y vamos a lo cuántico no vamos a al al observador no depende del observador si hay un observador hay movimiento o no claro yo creo que hay simplemente yo estoy con lo que decía Miguel una cosa es que haya alguien para escucharlo y otra cosa es que físicamente la caída del árbol produza una vibración pero evidentemente si nadie lo escuchas el sonido se produce yo creo que físicamente se produce y eso que alguien lo escuche pero la física lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos en constelaciones es crear una cámara un campo una cámara donde esos sonidos se escuchen que esos árboles se vean eso es lo que lo que se produce en el en el campo cuántico en el campo mórfico según Sheldrick en constelaciones eso que está oculto eso que es invisible a los ojos eso que forma parte como dice Hellinger de nuestra alma o si queréis del inconsciente profundo puede aparecer y lo podamos ver Alfredo por favor te hago otra pregunta Luis que está relacionada con esto ayer tuvimos una conversación con Pedro que también me queda bien igual que ya 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 tuvimos una conversación con Pedro y su equipo en torno a unas herramientas que yo he desarrollado por lo largo y que también algo las conocen otros participantes acá en las cuales lo que hacemos en ciertos unos talleres especiales que llevo bastantes años haciendo en los cuales precisamente desencadenamos la intuición en forma sistemática y lo que hacemos es ir al conocimiento tácito de las personas y hacer integrar esos conocimientos tácitos en torno a propuestas o sea hay una una confluencia de conocimiento tácito y de ahí se usan ciertas herramientas verbales desarrolladas y se genera en un taller con un tiempo muy acotado un producto muy concreto y nuevo y que no existía antes porque surge justamente de la convergencia de estas intuiciones y de estos conocimientos y varias veces me han dicho y esto lo comentaba ayer algunas personas que han estado en estos talleres que ocurre una especie de magia ahora mi pregunta es y yo mismo quedo sorprendido además me sorprende mucho lo que dura o sea el producto de ese taller pasa a ser un producto muy durable años después digamos se puede mirar lo que pasó yo tengo como una hipótesis que la llamo el ser sistémico o sea yo creo que hay algo como lo que hablamos del ser interior de las personas yo creo que los sistemas sociales también tienen un ser y creo que mi hipótesis es que estamos accediendo ahí en este ejercicio participativo yo llamo participación fuerte esa forma de participar estamos accediendo a ese ser sistémico mi pregunta esta descripción por supuesto es muy muy esquemática de lo que ocurre pero mi pregunta es si tú crees que lo que está ocurriendo aquí es justamente lo mismo que de estos campos mórficos lo que estaría sucediendo en un taller como eso a mí me encantaría conocerlo me encantaría participar en uno de ellos y según lo que yo entiendo a través de tus palabras y lo que percibo también yo estoy casi convertido que sí estamos hablando estamos con un lenguaje muy limitado yo creo que sí yo creo que sí el momento que aparece una información el momento que aparece una información que no sabe dónde ha venido y lo podemos llamar intuición estamos accediendo a esta información que viene de un lugar al que accedemos porque todos podemos acceder no hay nadie nadie que sea especial ni gurú ni mesías ni nada o sea podemos acceder todos con entrenamiento evidentemente dejando atrás todos todos los conocimientos o apilándolos todos en un pequeño en un pequeño lugar y dejándolos para cuando los necesitemos lo tenemos en el cuerpo no tenemos que ir al calo surgen exacto lo que yo siento en estas experiencias es que directamente cuando se la conversación funciona a partir de ciertas preguntas entonces a partir de esas preguntas las personas empiezan a darle respuesta y se va generando una cadena de intuiciones se va generando una especie de reacción en cadena como esa y es muy rico muy interesante por eso te digo me llamó mucho la atención lo que tú decías de qué es lo que está de la explicación que hay detrás de por qué funciona la constelación muchas gracias me parece interesante y encantado que conversemos más adelante sobre este tema aquí me tienes parece muy interesante es genial y estaba escuchando y digo ah ya sé por qué nos gustan las conversaciones de este tío porque hay un espacio para aprender y para compartir muy relevante para compartir esos espacios porque fijaros estaba escuchando y unía esta idea de Alfredo del conocimiento tácito con lo que Antonio estaba diciendo de que todos llevamos nuestra verdad vamos autocontenidos con todo lo que somos y cuáles son los disparadores los catalizadores que hacen que ese conocimiento que esa sabiduría pueda salir yo conociendo un poco brevemente por otros encuentros con Alfredo como él decía ese tipo de encuentros que son entiendo muy verbales muy de compartir desde la palabra y entonces claro yo me siento muy identificado porque porque yo soy muy racional y en mis procesos yo uso mucho la palabra y en este caso también el tema visual de los diagramas pero muy desde la razón y desde la palabra y entiendo que si fuera capaz de incorporar el cuerpo a todo eso sería un acelerador porque entiendo que según voy como yo estoy visualizando ese espacio de constelación lo que creo es que amplifica amplifica ese espacio el que permite porque yo entiendo y estoy con Alfredo con eso que se produce en los procesos que perduran el tiempo porque creo que esa especie de magia y me ha gustado mucho la idea Alfredo del ser sistémico como algo que emerge de ese proceso que de repente se hace consciente y genera ese conocimiento esa sabiduría ese espacio que a mí me pasa en los procesos cuando se produce ese nivel de consciencia ya no se puede bajar de ahí ya alguien que ha sido consciente de eso ya no soy consciente no, no, ya ha sido y eso va a perdurar entonces eso es muy interesante como llegamos a situaciones muy parecidas desde diferentes formas me encanta que digas eso Ismael porque nos hemos yo muchas veces digo recordad que habéis traído vuestro cuerpo aquí sabéis que habéis traído el cuerpo que estáis con el cuerpo es como decir sabéis que lleváis ropa interior ahora sí pero antes no antes de que yo nombrara la palabra mi idea que teníais ropa interior bueno ahora era así igual que el cuerpo el cuerpo lo traemos y el cuerpo está continuamente sintiendo percibiendo está todo el rato todo el rato y lo hace de una forma muy hermosa a través de las emociones porque las emociones están puestas para adaptarnos al medio para sobrevivir y no sabemos usarlas no tenemos ni idea cómo usarlas ni para qué sirven y es una cosa que a mí me gustaría recuperar porque nos hemos ido a tanto lo racional que nos olvidamos de que nosotros sentimos continuamente a niveles bajos lo estamos sintiendo y ese 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 cuerpo emocionado es para mí la mejor puerta de acceso a la información y al cambio porque si no cambia mi cuerpo no cambia nada si no cambia mi memoria celular de algo vivido no cambia nada y eso lo hablamos decimos sinapsis pero las sinapsis están en el cuerpo pero pero Luis a mí me está me está dando la sensación y lo contrasto aquí con vosotros de que de que esa transformación de que ese cambio de que esa ese actuar se produce desde el interior se produce desde la persona y yo siempre pienso desde por por defecto siempre pienso en por ejemplo en organizaciones en un grupo de personas intentando hacer algo junto ya sea reestructurarse reorganizarse o conseguir un logro y y lo que yo estoy entendiendo por cómo va la conversación sobre la intuición sobre sobre este conocimiento que tenemos natural adquirido sobre sobre la familia autocontenida que la llevamos dentro somos nosotros actuando o nosotros relacionándonos pero pero para mí el foco o para mí por ejemplo cada vez que hay que articular algo en una organización está en cómo nos conectamos y actuamos juntos y no consigo todavía conectar esta parte interna este autoconocimiento del que estamos hablando o esta intuición con cómo nos cómo colaboramos o nos coordinamos para actuar juntos y cambiar esta situación te pongo te pongo un ejemplo vale hay hay un hay una una perdón algo que viene de construcciones estructurales un un formato que se llama el principio rector no sé si alguno lo conoce principio rector es pues lo que dice Simon Sinek del WIRE ¿no? del el para qué ¿no? el famoso para qué de una organización sumado a los valores yo he trabajado por ejemplo con empresas que han fusionado se han fusionado ¿no? una empresa grande trae otra pequeña ¿qué se produce habitualmente? que hay un choque de culturas hay un choque de valores porque la la cultura de la empresa son los valores reales no los que están puestos en la puerta principal lo que es real es la cultura de la empresa que es aquí se toma café todos juntos o no se toma café todos juntos entonces cuando trabajas con el equipo con el comité de dirección de las dos empresas los valores por ejemplo ¿qué valores han conducido a estas empresas al éxito? y se trabaja sobre eso ¿qué valores creéis que pueden conducir a estas dos empresas que ahora son una al éxito? y las constelas es decir las llevas al cuerpo se produce un efecto multiplicador inmenso primero desaparece la fricción la lucha porque ya han dialogado racionalmente y si eso se ve a través del cuerpo experimentado de cada uno de los miembros de ese comité de esos dos comités de dirección que van a ser uno el efecto es impresionante te lo puedo asegurar porque han vivido en su cuerpo los valores los valores no bueno tal yo puedo estar muchos años diciendo visión visión de una empresa y hacerme y disculpadme la palabra una paja mental o sea es una masturbación visión visión de la empresa y luego trabajamos los valores hombre no vamos a sentir los valores en mi cuerpo y luego vamos a buscar que hay detrás es como conseguir llevar esa nave hacia un buen puerto con una buena con una buena manera no sé si me explico esto hay que vivirlo no sé si me estoy explicando bien fíjate yo cojo lo que dices Luis en una sesión hace poco con una organización que estaban transformando decían no si es que ya hemos comprendido alguien lo explicaba así dice hemos comprendido perfectamente hacia donde tenemos que ir dice pero no lo hemos incorporado y ahí él hablaba no lo hemos pasado por el cuerpo decía ya sé yo sé que es donde queréis que vayamos pero es que esto no ha entrado esto no ha entrado claro mira os pongo otro ejemplo más sencillo una cadena de restaurantes una cadena de restaurantes nueva en España que el director me quiere conocer ha oído hablar de constraciones de sistémico y tal y yo llevaba en mi mochila mis muñecos y me dice mira es que lo que me pasa ahora es que quiero abrir en el 2019 19 restaurantes nuevos en España y en el 2020 20 restaurantes nuevos ya muy bien y como te sientes la gente no contesta nunca a esta pregunta es decir siento que empieza a pensar yo tengo dos empresas que tengo una antigua y esta nueva que voy a montar y así oye quieres que hagamos algo con los muñecos venga así y tal le digo escoge escógete a ti en un muñeco escoge a las dos empresas y no me acuerdo que más le puse y entonces él se coloca delante él coloca las empresas y él delante de las empresas y yo ¿cómo te sientes aquí? pues siento como que si tirara del carro y le pregunto ¿y este es tu lugar? me dijo hombre creo que hasta ahora sí pero pero ahora va a ser que no y yo pues te pongo detrás y le pasé atrás y yo no 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 yo tengo que tirar del carro digo ok cogí a 19 muñecos y se los puse delante yo noté como tragaba saliva del miedo evidentemente no lo hice obvio y digo ¿cómo te sientes ahora? dice bueno pues creo que me tengo que poner atrás digo sí pero ¿te quieres poner? dice no es que no sé digo ¿crees que existe algún recurso que puedas usar de entre estos muñecos para que te ayude a ponerte en tu lugar? dice ah sí lo cogió lo puso y digo ya no te puedo poner y cogió el muñeco y se puso dirigiendo la empresa viendo la empresa y viendo todo lo que es el futuro de la empresa yo no le pregunté en ningún momento cuál era el recurso ya lo sabía ahí estaba el comité de dirección con él supongo que luego hablarían todos de todo ese proceso porque él me dijo ahora quiero que hagan esto con todos los departamentos y yo ah vale muy bien yo no necesité hacer mucho más porque una de las cosas que a mí me gusta de mi trabajo es que yo no tengo nada que ver con las empresas las empresas saben lo que tienen que hacer y yo no soy quién para decirles lo que tienen que hacer todo lo contrario es decir mira aquí tienes unos muñecos aquí tienes unas personas aquí tienes una máquina un programa y mira mira tú juguetea tú para encontrar tú lo que necesitas y eso siempre chequeándolo con la emoción porque evidentemente yo no podía decir joder tío estás es un miedo impresionante a ti y cibernóstol antes te saco los 20 pero se sintió se sintió el miedo y se buscó en lugar de salir corriendo se buscó una forma de defendernos con el miedo de defenderse perdón Miguel no sé si te llega esto Miguel Pantaleón o Miguel Pantaleón Pantaleón tú responde siempre responde siempre Miguel Caña me doy por algo yo siempre hago lo mismo yo siempre respondo pero hay una hay una metodología interesante que se llama la metodología de los sistemas blandos que muchas veces por los ejemplos que pones me resulta yo las conecto porque lo que pretende es hacer porque lo que yo estoy o como yo lo estoy interpretando como yo lo estoy dando sentido porque esta es la primera vez para mí es los muñecos ayudan a facilitar la la formalización de los modelos mental por así decirlo esto es una racionalización es yo yo me veo así esto así me siento o así me siento en relación con mi equipo o con mis restaurantes y eso es hacer explícito el modelo mental hacer explícito esas ideas esas ideas que son difíciles de materializar y la metodología de sistemas blandos lo que trata es de hacer esto en conjunto y cada uno dibuja o interpreta o es una manera de facilitar que la gente también pueda expresar esas ideas ¿crees que hay conexión entre eso? ¿si conoces la metodología? no la conozco bien ¿tiene algo que ver con el Lego Series Play o todo esto? no es una cosa es una cosa anterior de Checkland Twitter Checkland no la conozco y tal y como tú la describes a mí me falta el cuerpo y la emoción para que se produzca realmente la transformación nosotros tenemos en nuestra neurología todo lo experimentado desde el momento de la impronta al nacer y también lo de nuestros antepasados no todo pero sí y eso está en nuestro cuerpo y esto es lo que Hellinger descubre Hellinger incorpora a los muertos en las constelaciones como representantes antes en la psicología no se usaba muertos no se usaba en ningún sentido la palabra quiere decir entonces en las constelaciones sacamos a los muertos y los muertos se expresan y hay patrones de fidelidad con muertos con antepasados porque a mi tío a mi abuelo le hicieron un daño en la guerra pues yo hago algo para reivindicar a mi abuelo o por seguir hasta la de mi abuelo o lo que sea y esto la empresa también lo hace claro sí sí yo pienso en la empresa en la lealtad al responsable que ha sido que ha sido despedido injustamente ya no está es un muerto de la empresa pero la lealtad sigue la lealtad sigue y eso genera unos conflictos enormes en las organizaciones porque no no se ha no se ha hecho el funeral o se le mató injustamente y se le mató de una manera o los puestos que se crearon para alguien ¿no? el hijo del presidente crean un puesto ex profeso y cuando se van no se destruye ese puesto y hay gente que entra al puesto y salen entran y salen entran y salen entran y salen ¿no? hay un patrón ahí de inutilidad completo ¿no? entonces todo eso es maravilloso observarlo porque se vive y se vive en el cuerpo se vive en el cuerpo cuando tú cuando tú representas un puesto dices ¡ay! que mal me siento aquí yo se lo conecto lo conecto eso que dices con Eikof cuando decía que corrígeme si me equivoco Alfredo seguro que tú sabes más de esto cuando decía que para planificar hay que tener en cuenta no solo no solo las personas actuales sino las personas futuras y las personas pasadas es decir hay que mantener el legado por así decirlo es decir hay que respetar la tradición no los antepasados perseguir los objetivos que estás intentando desarrollar pero también no hacer daño o no diezmar las posibilidades de las generaciones futuras por ejemplo consumiendo los recursos que les corresponden a ellos a mí se me conecta se me conecta con los muertos básicamente sí dicen no sé supongo que si os lo conocéis que la empresa que va bien es la que tiene la imagen el cuadro del fundador bien visible para todos los empleados porque hay una honra al que hizo el esfuerzo primero para crear ese sistema entonces si no hay una honra al pasado y no hay un reconocimiento de ese pasado y limpiarlo las impurezas evidentemente no vamos bien ni como familia ni como organización yo pongo por ejemplo el teatro en España me parece que es un ejemplo maravilloso de organismo vivo de organización completamente débil no sé si lo conocéis pero el teatro en España está 100% subvencionado o el 80% si me ocurrá es subvencionado no funciona la gente no va al teatro las obras no duran es un organismo débil que se mantiene gracias a un dinero el dinero del papá el dinero del abuelo la herencia todo eso a mí me debilita os acordáis que el estado en los estados del yo me hace niño porque el niño es el que pide y el padre es el que da en ningún momento soy adulto no hay una relación no hay una relación entre adultos y eso a mí se me parece un ejemplo maravilloso para entender que hay que desembarazarse de patrones hay que crecer hay que mirar el pasado realmente y tomar fuerza del pasado y honrar a los fundadores aquí el pasado no existe es una entelequia donde hay muchos paréntesis además en la historia del teatro en España hay muchos paréntesis que no se ven o se manipulan ideológicamente es un país que no tiene los clásicos realmente como tiene Inglaterra o tiene Francia el teatro clásico español se creó hace 40 años y no 300 como en Inglaterra o 200 como en Francia lo pongo muchas veces como ejemplo de organismo que necesita vida porque es un cadáver que le están dando a un niño que no termina en efecto claro yo fijaos con todo lo que estamos hablando al final todos los marcos que planteamos son maneras entiendo de intentar así de intentar capturar la realidad la realidad no tiene ningún marco es algo depende de donde lo veas de la epistemología pero es es algo inalcanzable entonces es todo el rato yo por ejemplo igual que hace Miguel intento aferrarme a ver como desde el marco que yo tengo comprendo el tuyo porque claro veo las diferentes las diferentes disciplinas sistémicas y los diferentes marcos en la que toda esta visión de las constelaciones está inmersa porque desde el punto de vista como tú dices de la base sistémica de la interdependencia de las relaciones y tal estamos en el mismo barco pero todo el resto de disciplinas sistémicas donde por ejemplo Miguel y yo que trabajamos juntos nos movemos son todas desde un punto de vista racional y mental para que el sistema blando que dice Miguel se llame blando imagínate como deben ser los otros como deben ser los otros para que haya uno que haya que llamar blando que eso ya habla mucho de donde estamos entonces claro desde esa parte intentamos o yo estoy intentando todo el rato comprender ah y aquí ya los patrones me suena perfectamente o como cuando yo hablo o hablamos de como desde la dinámica de sistemas como la estructura condiciona el comportamiento entiendo perfectamente la parte que dices cuando alguien se pone en esta posición sabe hablar como la madre de alguien porque está en la posición de la madre y eso desde el punto de la dinámica de sistemas es como la estructura condiciona el comportamiento cualquier persona que se ponga en este puesto en la empresa salvando sus distancias y su capacidad personal va a tener que actuar en base a las fuerzas que están operando sobre ella entonces el punto de vista eso es simplemente veo la distancia que hay entre entre mí mismo que cuando me pongo en una sesión toda la sesión va desde la mente y desde lo racional y me cuesta mucho salir a veces con toda la experiencia que yo tengo dinamizando grupos desde hace más de 20 años cada vez más me cuesta moverme más en lo físico en el cuerpo y demás pero claro entiendo que es un espacio que está ahí por explorar y yo creo que aquí lo estamos haciendo a través de las constelaciones sinceramente no sé ¿queréis hacer algún ejemplo con el programa este que he conseguido? sí venga nos quedan 40 minutos más o menos vamos allá ¿tenéis algún tema alguno? no me pregunto por tema porque tengo un saco lleno de temas Miguel que sea fácil venga afuera me mantengo en pie mira si es que estoy pintando todo no os digo más no no por favor animados por favor venga vamos a hacer un tema aquí así que sea bueno no sé a lo mejor no sé o un caso incluso que tengáis en alguna empresa que podamos ver que podamos ver no sé no sé no sé no sé si es Gracias por ver el video